Otra vez la misma pared De tanto verla me la sé He cruzado tantas veces por aquí Y perdida estoy, lo sé Me enseñan hacia la izquierda y Y luego en la derecha seguir Y hoy comprendo que también perdido estás Sin noción de algún punto cardinal Laberinto Enseñanme a escapar Laberinto No me puedo esperar Jesucristo Solo se puede sacar Laberinto Porque es el camino La verdad Todo lo veo es vivir No hay horizontes No hay fin Por más que ando Vuelvo al mismo lugar Me desespero Me desespero y no sé cómo regresar Laberinto Laberinto Enseñanme a escapar Laberinto No me puedo esperar Jesucristo Solo se puede sacar Solo se puede sacar Laberinto 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 No hay fin 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 Por favor, séñame a escapar Sólo el te puede soñar Sólo el laberinto Séñame, séñame a escapar Yo ya no me puedo esperar Sólo el te puede soñar Porque él es el camino Y la verdad